He visto, a ver, fuera del fandom he visto comentarios tipo, como en plan, o como ponía la noticia en plan, horror en el concierto de Taylor, etc. Y la gente ponía, no es un horror que se celebre el concierto, o sea, que se celebre el concierto, o sea, como, o sea, quiero decir, que te puede gustar más o menos Taylor Swift, y en otras circunstancias que hicieses la broma, pues oye, mira, o sea, ya con tu vida entiendo que no te guste Taylor Swift y quieras llamar horroroso su concierto, lo entiendo totalmente, pero, o sea, es que, que digas, ante algo que pudo haber pasado en el concierto, que digas que es horroroso más que se celebre el concierto, o sea, es que, hola, todo viene en vuestras cabezas, es que, no lo entiendo. Y entiendo la frustración de algunos fans de que, obviamente, han cancelado el concierto, a lo mejor era la primera vez que estaban viendo a Taylor y no la han podido ver, y no van a tener más oportunidad de verla y tal, y entiendo la frustración, pero, obviamente, creo que en ese momento deberías también un poco pensar en tu vida, porque imagínate que fueses tú la que está o el que está al lado de la persona que iba a hacer esa salvajada, o sea, imagínate lo que te podría haber pasado a ti, ¿sabes? No es que dices, no, yo he ido al concierto y eso ha pasado en la otra punta del concierto, aún así, ¿quieres que le pase eso a alguien? No creo, ¿no? Entonces, entiendo la frustración, pero creo que luego también pensar en decir, ostras, lo que me podría haber pasado y no me ha pasado. Pero bueno, ¿viste un vídeo de unas Swifties? Que, obviamente, yo aquí, cada uno los gustos, ¿eh? Si yo, lo que estoy criticando no son los gustos. Es que, como han cancelado los conciertos, han dicho que se iban a pasar a escuchar la música de Kanye West, porque, en plan, como en plan replanteándonos nuestros gustos después de lo que ha pasado con el concierto de Taylor. ¿Qué ha pasado con el concierto de Taylor? O sea, Taylor ha cogido el micrófono y ha dicho odio a todos los perros y deseo que los maten a todos. No, obviamente, no ha dicho eso. Taylor ha decidido, Taylor, o su equipo, básicamente, o la policía de Viena, han decidido cancelar el concierto por unas cosas que podrían haber llegado a pasar y que, gracias a lo que sea, no ha pasado. Bueno, gracias al trabajo que ha hecho la policía, la policía, o no sé quién lleva esos temas, pero me entendéis, creo que, o el ministerio de allí, de antiterrorismo, obviamente, o sea, Taylor no ha dicho ¡Ay, qué bien! Voy a cantar el concierto porque me apetece. O sea, aquí sí que es verdad que, en plan, a lo mejor me pongo un poco intensa, tipo Swifty, pero, escuchad, Taylor ha estado en plan non-stop, prácticamente, ¿vale? Desde febrero o marzo, que retomó su gira europea, ha estado non-stop, o sea, a lo mejor que se ha tomado, obviamente, lo que va de show en show, cuatro días, cinco, ha estado non-stop, no, o sea, en plan, ni siquiera cancelar como otros cantantes, que me parece también muy bien porque cada uno cancela porque quiere y porque puede y porque, obviamente, si lo ve, si lo ve, ya lo diré, si lo ve prudente cancelar porque no se encuentran bien, me parece perfecto, pero Taylor no ha cancelado nada, o sea, pasó lo de Brasil y al día siguiente se estuvieron haciendo conciertos que, obviamente, yo ahí no digo, o sea, mi opinión, sí que es verdad que yo hubiera cancelado esos conciertos, pero el equipo siguió adelante y tal, se hicieron otros, o sea, se incrementaron las medidas de seguridad y se pudo llevar a cabo los otros dos conciertos que quedaban en Brasil, pero, en plan, es que no ha cancelado nada, obviamente, ha pasado esto que es algo terrorífico, que podría haber pasado algo malo, no, algo fatal, algo horrible, algo que no le deseo a nadie, o sea, es que en general no le deseo el mal a nadie y tú dices que, o sea, pero me da igual que haya usado cañe huesi, y no es el hecho de cañe huesi, es que como si dices, me estoy replanteando mis gustos musicales porque Taylor Swift ha hecho esto, ¿perdona? ¿qué ha hecho? ¿poner a salvo tu vida? Es que no lo entiendo, o sea, y estas personas han conseguido entradas frente a otras personas, miles de personas que se han quedado sin entradas, es que es muy fuerte, que es muy fuerte que estas personas, por esto, cuando, obviamente, de verdad, o sea, es que de verdad, ojalá en todos los países, o que la gente pudiese entender el español y siguieran a Javi Alonso, porque para mí es un referente de decir, me gusta Taylor Swift, Taylor Swift hace cosas malas, que no digo que aquí ahora Taylor Swift haya hecho nada malo, porque para mí no ha hecho nada malo, y aún así, me sigue gustando Taylor Swift, ¿sabéis? Y estas personas son porque Taylor ha cancelado algo que, obviamente, no estaba ni siquiera en sus manos, porque si dices, no, es que ha cancelado por... porque le daba el viento de por aquí, pues dices, Jope, Taylor, ¿sabéis? Justo, esos conciertos los cancelas, pero, ¿hola? O sea, es que no lo entiendo. Encima, que esa es otra, que es que Taylor lo ha cantado con lluvia, con viento, con mucho sol, o sea, mucho calor, no ha cancelado nada. Yo entiendo la frustración, lo entiendo de la gente, pero, en plan, hacer tanto comentarios fuera del fandom como dentro del fandom, sobre una situación que hubiese podido ser horrorosa, como la de Ariana Grande en el concierto, creo que fue 2017, ¿no? Es que no entiendo que siga habiendo gente que haga ese tipo de comentarios. Pero si estás en una situación así, te callas, apoyas, y ya está, y ya está. No nos hace falta tu opinión, pero digo, tanto fuera del fandom como dentro del fandom, y ya está. Y entiendo tu frustración, y entiendo que, por ejemplo, cuando tus amigos hables y digas, Jolín, vaya, que no hemos podido verla, no sé qué, tal. Luego, obviamente, yo creo que con los años vas a ver que, obviamente, o sea, con el tiempo te darás cuenta que, obviamente, era una medida bastante lógica de tomar, pero ya está, ¿sabes? Pero no te vas a las redes sociales y decir, me voy a replantear mis gustos por Taylor por lo que ha hecho de cancelar sus shows. Y encima te vas a Caño West, es que, en fin, o sea, simplemente nada, deciros que si alguien está viendo y va a ir a Viena, que lo siento mucho si era vuestro primer show. Si no era vuestro primer show, aún así, lo siento mucho también, porque debe de ser una situación bastante terrorífica, saber que estás en un país donde ha podido pasar esa situación, y nada, y si te quedan más shows para verla, pues que suerte por tu parte, que espero que lo disfrutes mucho, y nada, eso. Pero bueno, solo quería hacer este speech un poco, porque como swifty, me tomo la libertad de como swifty decir estas cosas y criticar a las swifties que no son capaces de verlo con claridad, o sea, quiero decir, es lo que estoy diciendo todo el rato, entiendo la frustración de decir, jolín, era la primera vez que la iba a ver, ya no la voy a volver a ver en no sé cuánto tiempo, yo eso lo entiendo, pero también obviamente, pero obviamente no poner comentarios malos, decir, ah, replanteándome el no volver a escucharla por lo que ha hecho, pues es que, en fin, eso es lo que no entiendo, ¿sabéis? O sea, pues lo que acabo de decir, ¿no? No me quiero repetir, pero bueno, así que, así que nada, lo siento mucho, y en general siento mucho a todas las personas que no vayan a verla, y nada, pero bueno, que cuando yo estaba, me frustré por no poder comprar la entrada, alguien que fue de los Swifespaña, dijo, esta no va a ser su última gira, no va a ser su último álbum, a lo mejor la mejor letra de Taylor está en el siguiente álbum, así que seguro, seguro, seguro que hay otra gira, yo creo que le queda bastante tal, y, o sea, le queda bastante tiempo de hacer giras, y, y nada, espero que a la siguiente, eh, podáis verla, os lo merecéis, la verdad, así que, así que nada, eso, simplemente decir que lo siento. Bueno, hola, bienvenidos a un nuevo vídeo, eh, que, no tengo, eh, bueno, que, no me he pasado aquí desde, no, desde, no, desde hace ya bastante, eh, porque básicamente, mmm, ayer, 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 ayer íbamos a ir a, al centro, que bueno, ya os explicaré, vale, cuando tenga más tiempo, o sea, tengo ahora tiempo, pero es que, mmm, prefiero explicaroslo en otro momento, íbamos a ir ayer al centro, pero la verdad no apetecía mucho, porque, lo que os digo, es que de verdad, este carón me está, me está matando, os lo juro, o sea, es que, mmm, pero bueno, y, íbamos a ir, pero al final no fuimos, yo me quedé haciendo, eh, o sea, nos quedamos, y hicimos siesta, y luego, eh, hice ejercicio, eh, y nada, poco más, y hoy, que es viernes, he ido a la playa con mis padres, eh, que también hacía un calor, horror, 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 horroroso, eh, y nada, y ahora yo estoy en casa, eh, bueno, y también, y eso, y nada, quería deciros que este anillo, me lo compré yo, pues tendrá años este anillo, en Empuria Brava, con mi dinero, y yo tendría a lo mejor, 16, no lo sé, pero vamos así, y nada, y me lo ha dado mi madre, porque se lo di a ella, porque yo llegué a un punto que los anillos así gordos no me gustaban, pero ahora, la verdad, se vuelven a llevar, y tal, y creo que, pues, la verdad, me gustaba, aunque con las uñas hechas, sin hacer, pero bueno, el caso es que este fin de semana tampoco tenemos planeado hacer muchísimo, por eso no grabo, eh, hoy, en la playa, se me ha olvidado grabarla, hay un stories, eh, de yo a la playa, y ya está, eh, el domingo seguramente vayamos a la piscina, y luego, el lunes me voy a hacer las uñas, que tengo unas ganas, y por la tarde, eh, sí que tenemos que ir al centro de Valencia, porque, eh, bueno, ya os contaré, pero bueno, tengo que ir a Apple, no ha pasado nada con el ordenador, pero bueno, ya os contaré, eh, 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 y estoy pendiente de varias cosas, trabajos que me han surgido, en caso de que no me, no salgan esos trabajos, eh, el martes seguramente me vaya a un sitio, pero nada, express, además, a solas con mi padre, eh, que también tengo ganas, la verdad, pero bueno, también es verdad que me apetece que surja alguno de los trabajos que os he dicho, eh, 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 y nada, y seguramente el lunes me llega, eh, un pedido de shame que hice para las vacaciones de el jueves nos vamos, que es festivo, y, eh, así que nada, haré haul y eso, y bueno, básicamente este vídeo va a ser un pack with me para el jueves ser un vídeo de las vacaciones, así que, así que nada, la verdad es que yo creo que voy a hacer más cosas, aunque os grabaré si hago algo, eh, más de cara a la semana que viene, esta semana ha sido bastante tranquila, excepto hoy que he ido a la playa, ah, y me he depilado las cejas, que la verdad, súper guay, aunque ha habido un pequeño percance, porque mi madre tiene lo del tatuaje de Maybelline, creo que es, que la verdad va bastante bien, porque ponía, eh, hay que peinar la ceja delicadamente, pero eso de delicado a mi madre, no, entonces, eh, cuando me lo he puesto parecía grucho más, entonces, enseguida he ido a lavarme, eh, con jabón, porque con toallitas no se quitaba, con jabón sí, o sea, con agua no, pero con jabón sí, y nada, la verdad es que me han quedado bastante bien, yo me las veo bastante bien, rellenitas, y nada, la verdad es que hacerte las cejas es, así que nada, voy teniendo pequeños glow ups, aunque el tinte mi madre no me lo quiere hacer hasta después de verano, lo cual no estoy muy de acuerdo, pero bueno, I get it, I get it, su punto de vista, así que nada, ahora básicamente, eh, os quería, os quiero comentar tantas cosas, pero es que no quiero susturaros en un vídeo, pero bueno, he estado viendo, love is blind México, y love is blind, eh, Reino Unido, eh, que de Reino Unido tampoco tenía mucho, porque la mayoría de gente, o por no decir toda, eran prácticamente de Inglaterra, o sea, que podrían haber dicho, love is blind Inglaterra, eh, lo cual me está dejando bastante anonadada, anonadada, eh, love is blind Inglaterra, aunque en México también un poco, pero love is blind Inglaterra, o sea, es como, what, o sea, en plan, los entiendo pero no los entiendo, sabéis, ya profundizaré en eso, así que, así que nada, y estoy también viendo, que me hace muy feliz, Misterio sin resolver, que era, es una de mis series favoritas en Netflix, y la verdad es que por lo menos los dos o tres casos que llevo ahora están bastante, bastante guays, el primero es de Jack el destripador, y bueno, los otros son más actuales, y la verdad bastante guay, así que, así que nada, voy a descansar, y ahora dentro de poco, me haré, me haré la cena. Bueno, buenos días, hacía tiempo que no he pasado por aquí, pero es que básicamente, mmm, no he hecho nada, o sea, ayer fuimos a la piscina, mmm, bueno, esto, como si no me hice mañana, me lo he hecho, eh, ayer fuimos a la piscina, pero la verdad, o sea, estuvimos bastante, pero, eh, había mucha gente, estábamos muy cansados, y yo dije, mira, nos comemos y nos volvemos, o sea, no tengo problema con la gente, pero, la verdad es que había un poco de agobio, ¿sabéis?, o yo por lo menos estaba agobiada, ¿sabéis?, y nada, eeeh, y eso, y ayer por la tarde, básicamente, pues eso, mmm, bueno, yo al final no hice siesta, ni nada, eeeh, y eso, y nada, ahora me estoy arreglando, que me voy a hacer las uñas, hoy me, técnicamente me tienen que llegar, eeeh, los pedidos, bueno, es que realmente es un pedido, pero vienen separados, entonces, mmm, bueno, me tienen que llegar hoy, eeeh, y nada, y bueno, mañana me ha surgido un plan, eeeh, porque bueno, os dije que depende, tenía varios trabajos así en el aire, eeeh, bueno, uno sí que, yo creo que sí que va a salir, el otro no lo sé, pero bueno, ya os contaré eso, y nada, y al final como no, bueno, mañana técnicamente no trabajo ni nada, me voy con mi padre, una visita súper express, que lo hacemos, ya parece esto un, eeeh, ya lo diré, uy, parece una tradición, lo hacemos prácticamente cada año, nos vamos a Barcelona, eeeh, me va a recoger súper pronto por la mañana, que bueno, ya me estoy concienciando, eeeh, y nada, eso, vamos a ir a Barcelona, realmente pasaré el día a ver un par de cosas que, yo no sé que puedo ver más de Barcelona, porque yo creo que ya lo he visto todo, aún así, hay un par de mercados que creo que no, no hemos visto, así que nada, voy a terminar de arreglarlo, aunque realmente ya estoy, y ya os enseño las uñas que estoy. Bueno, me he hecho un moño, pero es que si no, eeeh, no puedo subsistir con este calor, uñas hechas, os voy a lavar porque estáis un poco sucias. Vale, me ha llegado, por lo menos la primera parte del, del pedido, así que, a ver, no sé exactamente cuál era la primera parte del pedido, ay mira, estoy yo ahora para probar algo, pero bueno, yo pondré el aire y lo, y me lo probaré todo bien. Vale, bueno, vale, la primera parte del pedido diría que son todo ropa, porque en la segunda parte había como complementos y tal, pero bueno, a ver, primero me pedí esta parte de bikini, que me encanta y no tenía nada así rojito, y ahora Chachita va a ver cuerdas y se va a volver loco. La gente decía en los comentarios, no sé cómo matarlo, no sé cómo matarlo, pero bueno, yo diría que es pues básicamente así, y nada, la verdad, me gusta mucho, y nada, se ata pues así, y nada, muy guay, la verdad, luego me lo probaré, ahora estoy asquerosa, de verdad. Vale, obviamente me pedí la parte de abajo porque iba por separado, o sea, no es conjunta, te lo puedes pedir junto, pero te lo anden por separado, y nada, la parte de abajo es así, es de estas que se estira, y nada, muy bien, a ver qué tal, y nada, me gusta mucho, este ya se está volviendo loco con las cosas. Bueno, y lo otro no es que me haya vuelto loca ya y me haya puesto a coger cosas de invierno, de hecho, yo creo que esto lo he perdido ya bastante tarde porque no sé cuánto más iré, pero bueno, es este conjunto como para bajar a la piscina, para ponerte un bikini debajo, que de hecho me falta uno porque llegue, y nada, la verdad, me parece súper guay, y va con esta falda conjunto, y yo creo que la verdad me va todo bien, y es con esta falda, este que estoy que necesito, así que nada, a lo mejor un poco larga, pero bueno, es que ya no me la voy a cortar porque realmente queda verano, pero es que para lo poco que queda, y bueno, por último, pero no menos importante, porque esta es la pieza, la joya de la corona, que tenía muchísimas ganas de que me llegara, que espero que me esté bien, yo diría que sí, pero bueno, no lo sé, nunca tú sabes, es este vestido, que claro, obviamente ya lo lleva puesto atado y se ve mucho mejor, pero bueno, es atado así, vale, y así, que no puedo coger el otro, ahora, es atado así y así, y tiene así aperturas, y es así como de, bueno, de animal print, y tiene aquí abierto, y es asimétrico, lo cual me encanta, y además lo que me gusta es que el forro es carne, porque normalmente ponen o forros blancos, o como forros, no, 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 esto es chino, eh, o forros transparentes y no me gusta, entonces este la verdad me gusta bastante, así que nada, luego me lo pruebo, y os diré, si bien, si tengo que volar algo, pero yo diré, yo diría que todo bien. Bueno, me ha llegado la otra parte de, y es, estoy aquí, la otra parte del tecle que también tenía muchas, muchas ganas, y bueno, voy a ir, a ver, vale, lo primero, ah, pensaba que era más grande, pero bueno, bien, así de viaje, me he cogido este peine, que mirad qué bueno, es así marmolado, lo veis, oye, súper bien, me encanta. Así, chiquitín de viaje, me lo puedo meter en el bolso, la verdad es que guapo, uuuh, uuuh, vale, esto por aquí, que me encanta, la verdad, luego, estos pendientes, que no tenía, o sea, se me, o sea, sé que me cogí unos de gota, pero los quería en dorado, que se me hicieron feos, y nada, espero que, que bien estos, además me gusta que estos es de, como de silicona, no hace daño, así que guay, lo voy a dejar de momento aquí, luego me cogí otros así para verano, que, ah, digo, un día en tuerca, sí, pero está quitada la tuerca, la, la tuerca, que así para el verano, obvio, sé que es esta cama más grande, pero bueno, me los esperaba más grandes, pero bueno, son así, me gustan, todo me lo esperaba más grande, las voces, vale, y luego me he cogido esta pulsera, que esto espero que no sea grande, porque si no se me resbala mucho aquí, pero bueno, la verdad es que, oye, uh, pesa, eh, es así, es un brazalete rígido, si puedo, ah, bien, no, yo creo que bien, va a ir un poco grande, pero es que con estas pulseras, eh, como que, pero guay, mirad, qué bonito, me encanta cómo queda, y nada, súper bien, vale, y luego, tengo esta pinza, que me encanta, eh, que, la verdad, está bastante de moda, quería otra también, que es la de las cerecitas, pero esa, no he encontrado justo, justo la que quiero, y es esta, mirad, es preciosa, me encanta, bien, yo creo que engancha bastante bien, así que nada, y este, y este, es que, súper mono junto, y nada, vale, parte así de cosas como en plan, que no sean ropa, se definí, mira Susi, corre, ah, y luego me he cogido, que finalmente no nos irá a Apple, ya lo he hablado con Guille, ah, y es verdad, y estos tenientes, aritos, que siempre vienen súper bien, así que nada, me he cogido, que finalmente no iremos a Apple, como esto, porque seguramente los que me, los son así, que no llevan almohadilla, y me, y a mí se me resbalan, entonces me he cogido esto, que nada, esto fue súper barato, vale, vale, esto nada, lo voy a dejar por aquí, vale, ahora, viene el animal print, esto es, este haul, más con el anterior, it's giving animal print, es un pijama, que está acabando el verano, pero es que yo no tengo pijamas de verano, vale, pero la gente se lo ponía como para salir a la calle, yo no lo voy a poner para salir a la calle, yo me voy a poner pijama, y es este pijama, que la gente estaba diciendo en los comentarios, que la XS era muy pequeña, y que como que, que la parte de abajo quedaba muy pequeña, vale, y a ver, sí que es verdad que a mí me daba igual, porque es de pijama, pero tampoco quiero que me aprete, entonces me cogí una S, que equivale a una 36 en Shin, pero yo creo que bien, yo creo que bastante bien, pero bueno, obviamente, este no es un pijama para abrir al repartidor, vale, porque entre otras cosas, el paquete me saldría más barato, ¿sabes? Yo no guaré bien, pero bueno, y nada, este tiene regulador por detrás, que es lo que más me gusta, y nada, la verdad es que me encanta, me encanta, sinceramente, yo sé que hay gente que no le gusta el animal print, a Guille no le gusta, pero a mí me encanta el color rojo, vale, y luego tenemos un conjunto también de verano, de, a ver, si yo sé que llega septiembre y hace frío, yo no me estaría cogiendo estas cosas, pero es que en septiembre sigue haciendo calor, entonces claro, me he cogido un conjunto de ejercicio, y es este, que es gris, que la verdad me encanta cuando tiene esto que se te marca el pompis, y nada, la verdad me gusta y la parte de arriba es así, a mí la verdad es que me gusta como tapadito, ¿sabes? No sé si me explico, pero bueno, esta me encanta, y nada, es así gris, y la verdad me gusta mucho, vale, y luego vamos con este vestido, que la verdad es, pues de normal, lo pasaría una noche, yo quería pasar una noche que es así negro, vale, pero por aquí tiene una apertura, y pues se te va la pierna, y es like, y nada, estoy un poco tontita, ¿no? Se me nota, bueno, en fin, y nada, es así, palabra de honor y largo, y la verdad es que me gusta, me gusta mucho, y ahora os voy a enseñar lo que más, a ver, miedo no, es que me gusta mucho el bikini, pero, pero, estaba entre cogerme una 34 o una 36, en los comentarios ponía que era 30, o sea, vi a una chica de una foto de que, era más o menos la chica como yo, ¿vale? Y la 34 de abajo estaba bastante pequeña, y yo no me gusta que una parte de abajo me esté pequeña, ¿vale? Pero claro, en Shane, bueno, otras marcas, de una 34 a una 36 va a un mundo, ¿sabéis? Entonces yo dije, bueno, pues bueno, aunque tengo muchas ganas de llevarme al viaje, no sé si me estará bien, pero bueno, me lo probaré, y es así, ¿vale? Porque esta parte, como va así, yo tampoco quiero que se me dea, ¿sabéis? La cuca. Entonces, la verdad, yo creo que me va a estar bien, pero bueno, es así un poco estrambótico, pero es que me encanta, la verdad. Y la parte de arriba, nada, es así, que la parte de arriba, la verdad, la veo un poco ancha, pero bueno. La parte de arriba es el triángulo, a ver, me lo voy a probar por encima. Bueno, a ver, obviamente luego lo arrugo yo, me lo anudo mejor al tal, y yo creo que bien. Así que nada, nada, y bueno, este para llevarlo debajo del conjunto de, de, ya lo diré, del conjunto de punto, eh, que no salía la palabra, pues, pues yo creo que bien. Y nada, este sería mi haul, ah, cogí una casa para la casa, que es una pizarra, la está montando que yo, una pizarra para, o sea, imantada que va en la nevera, que esto se lo vi yo hace un montón de tiempo, en plan, en TikToks de gente estadounidenses, pero buscábamos por Amazon y yo no encontraba, o sea, no encontraba. Y el otro día, mirando cosas de la casa, dije, ah, pues perfecto. Y la verdad, mola mucho, porque así, pues eso, para la compra, que se te olvida algo tal, pues en vez de coger el móvil o lo que sea, pues si estás ahí, pues tal. Así que nada, nada, la verdad, me flipa, eh, me encanta. Bueno, hemos llegado a Barcelona hace ya un rato, y ahora estamos viendo las cosas que no hemos visto, y nada, pero bueno, que básicamente van a ser vídeos de visitar a Barcelona, pero es que se me hacía un poco raro, en plan, no grabarme a mí misma, aunque ahora me está dando a la gente y me da un poco de vergüenza, pero bueno, no pasa nada. Ay, así que nada, yo pensaba, digo, aquí hará un poco menos calor que Valencia, pero no, lo único que no hace es ver tanta humedad, así que bueno, me maquillaba en el coche, porque literal, llevo una cara bien, vamos, muerta más no poder, así que nada, os estoy enseñando cositas, pero bueno, ya sabéis que mi mente está strut todo el rato, keep strut strut like you mean, así que nada, vamos a ver cosas. Bueno, voy a empezar a hacer la maleta, la verdad es que creo que va a ser una maleta bastante fácil, que de normal, como que no sé nunca qué llevarme, pero como tengo cosas nuevas de lo que os entendía el otro día de Shane, y luego ya tenía algunos outfits en plan pensados, va a ser muy fácil. La verdad es que estaba pensando ahora que quiero un poco mañana, pero bueno, seguramente pongo algo básico, porque mañana como vamos a estar realmente viajando, lo que quiero es comodidad, así que bueno, voy a enseñaros lo que me voy a llevar. Primero me voy a llevar, bueno, primero en plan, bueno, voy a guardarme este vestido, que bueno, obviamente el sitio al que vamos, pues es que no podía faltar ese vestido, así que nada, primero este vestido que seguramente me lo ponga el día, o sea, mañana no, el día que hagamos en plan, o sea, el primer día que sería el viernes, sí, el viernes, para visitar las cosas y eso. Vale, y luego el otro que también todavía no me lo he puesto, o sea, quiero decir, este es verdad que no lo he puesto, el otro me lo he puesto, pero no he hecho ninguna foto, entonces no cuento, pero que bueno, que ya en plan me da igual, que obviamente me pongo los vestidos aunque ya los hayáis visto. Pero bueno, es este que me lo cogí en una tienda de mi barrio y también creo que queda súper bonito y pues nada, también se viene conmigo. Y básicamente esos serían los dos outfits que me voy a poner en estos días, porque realmente mañana llegamos y seguramente por la tarde estemos en la piscina y tal, porque al sitio que vamos, o sea, como no veamos nada por la cosa, como no lo veamos las cosas, o sea, al sitio que vamos es ver las cosas por la mañana y por la tarde meterte en un sitio fresquito porque si no te da un barraque, entonces seguramente pues eso, mañana no me llevo como ningún outfit al uso, pero bueno, me voy a llevar este outfit que seguramente no sé si me lo pondré, no creo que mañana, a lo mejor sí, pero no lo sé, no estoy segura, pero bueno, me voy a llevar este que es obviamente para la piscina, pero bueno, que también te lo puedes poner con algo que, que en plan, aunque sea un bikini debajo o con unas blanitas color carne o lo que sea, y nada, me lo voy a llevar. Que a ver, técnicamente esto, aunque sea de punto, en plan es fresquito, pero yo no sé si al sitio al que vamos me voy a volver, o sea, me voy, me va a dar la candiola, pero bueno, yo me lo llevo porque para eso me lo cogí, la verdad, y sobre todo para, para bajar a la piscina. Luego, eh, sí que ahora entramos un poco en los por si acaso, porque, sincera, tampoco sabemos exactamente qué vamos a hacer, depende de la temperatura, depende de muchas cosas, pero la verdad a mí me gustaría por lo menos un día salir a cenar por allí, como si se puede, oye, y me voy a coger este vestido, que no lo he probado, pero yo diría que no está, así que bueno, me voy a coger este vestidazo, eh, por si acaso, obviamente, pues estos son cosas que, o sea, al igual que el, el saber no ocupa lugar, pues este vestido tampoco os preocupa mucho el lugar. Vale, también me voy a llevar, por si, pues salimos dos noches o lo que sea, este vestido que le voy a quitar la etiqueta, me voy a traer las tijeras para quitar la etiqueta a, a todas las, las cosas, así que nada, este también. Vale, y ahora la verdad es que bikinis, eh, me voy a llevar, yo diría que tres, ya lo sé, yo también estoy en oficina conmigo misma diciendo que solo me voy a llevar tres bikinis, pero es que realmente llegaremos mañana, eh, iremos a la piscina, eh, luego al día siguiente vamos a visitar cosas por la mañana y luego por la tarde, eh, piscina. Y luego el siguiente día, que sería el sábado, más lo mismo, visitar cosas por la mañana y, eh, y piscina por la tarde, o sea, que realmente, pues eso, tres días, porque lo mismo ya nos estamos volviendo. Pero bueno, lo bueno es que, eh, la verdad, hemos arreglado lo de Chachito porque la verdad a mí me preocupaba un poco, o sea, yo sé que él iba a estar bien y tal, pero, porque iban a estar bajando los padres de Guille, pero, eh, prefiero que en vez de que estén bajando y tal, que no pasaría nada porque, eh, no pasa nada, pero prefiero que se quede en casa con mis padres, que mi padre está todo el día en casa, eh, y, y, pues eso, que básicamente para mí es mejor y que también creo que para él. Bueno, por cierto, me probé este bikini y la verdad es que la braguita de abajo bastante bien, o sea, obviamente es un poco así abierta, pero no se ve, o sea, quiero decir, obviamente no se iba a ver nada, pero que, que no, no, no se ve más carne de la que para mí no se debería ver, eh, que cada uno, pero la verdad es que me lo compré porque, o sea, la vida es que me iba Chachito que está, pero bueno, eh, este no lo he probado, pero yo diría que, porque el que me preocupaba era el otro porque, claro, el otro no se puede regular, entonces te juegas la talla, pero este da igual porque tienes, para regulártelo, entonces, pues te lo puedes hacer, que si más tanga, que si menos tanga, que si tal, eh, que yo no tengo ningún problema en llevar, eh, sabes, yo llevo, de hecho, tangas, eh, para la playa, pero es decir que el otro no era tanga, es que si te viese esta zona de aquí, too much, ¿sabes? Entonces, que, en plan, que cada uno se ponga lo que quiera, eh, pero quiero decir, a mí no me gusta, que se vea, como, demasiado, ¿sabéis? Entonces, nada, me voy a llevar este, of course, es que lo tengo que estrenar, sí o sí, y ahora ya, eh, vale, y el otro bañador, bañador, el otro bikini que seguramente me lleve, es, vale, el otro está para grabar, no sé si lo echaremos o no, pero uno es este, que me encanta, y sí que a la gente le encanta este bikini, y el otro es este, pero bueno, no sé qué hacer, de momento voy a meter los dos, porque son bikinis, ¿sabéis? Es que los bikinis no se ocupan, así que, y luego seguramente metarlos, así que, vale, vale, y luego ya, eh, me voy a llevar este pichín, vale, y nos hemos propuesto, eh, ir a, eh, porque en el hotel hay gimnasio, entonces nos hemos propuesto, pues, ir un poco al gimnasio, o sea, a ver, yo, mmm, yo hago ejercicios, hago pilates asiduamente, pero es verdad que, eh, pues, no pensé en estas vacaciones, porque no sé cuánto tiempo vamos a estar visitando las cosas, eh, que luego a lo mejor prefieres, pues, estar un rato en la piscina, tampoco, o sea, sé lo que hay en el gimnasio, pero tampoco sé si y tal, pero bueno, eh, la verdad hemos hecho así un planning guay, que va a ser por la mañana a visitar las cosas, porque ya veréis a dónde vamos, que yo sé que lo estoy diciendo así como en plan, vaya tela, dónde vamos a estar, pero a mí la verdad es un lugar que me encanta, ya he estado, pero he estado cuando ya era más pequeña y no me acuerdo de muchas cosas, y yo creo que es un lugar mágico, ¿vale? Pero bueno, eh, me voy a llevar ropa de ejercicio, obviamente me voy a llevar esto, de hecho, esto te voy a ir a hacer ejercicio, pero no lo voy a estrenar, prefiero estrenarlo allí y luego, obviamente, cuando, cuando venga. Y ahora entramos tema, temas joyas, que básicamente me voy a llevar lo que también me cogí en Shane, así que nada, yo la verdad es que me compré este joyero de viaje, pero ya no me caben las cosas, pero bueno, a ver, si no, de todas formas, la otra parte, mirad, no, voy a poner ya, yo creo, lo mejor, los zapatos, porque, mmm, de zapatos tampoco es que me vaya a llevar mucho, o sea, simplemente las, eh, las sandalias negras, que seguramente ahora le pasaré una toallita o algo, porque... Y luego ya las otras que quiero ponerme, voy a llevarme, seguramente sean estas, y estas me sirven tanto como para el vestido del primer día, como para los vestidos de por la noche, porque, a ver, tampoco es que me vaya a llevar yo aquí un taconazo, o sea, y luego las, obviamente, sandalias de, de, mmm, de palo a piscina, vale, y luego quedarían las zapatillas de estar por casa, pero bueno, es que también se me van a ocupar mucho más, y yo creo que aquí podré poner todavía el maquillaje, y eso, así que bueno, si no, las joyas de momento, como están así, pues me voy a llevar así, me voy a llevar estos, estos, me voy a llevar estos, y obviamente es, y me voy a llevar, obviamente es, el anillo de Intemporality, obviamente, el de la Petit Marie, el, el, el brazalete, esta también, también obvio, mira, lo voy a poner en esta bolsa, porque esto se va al joyero, me voy a poner, me voy a llevar este anillo, que la verdad es que el sitio al que voy, me, 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 o sea, es como, no sé, me, me, me apetece llevarlo más, joyas doradas, o así, con un poco de, de, de color, ya veréis, vale, también me voy a llevar, obviamente esta, porque, obviamente también me voy a llevar esta, aunque he dicho oro, esta, es que me encanta, al final realmente no estoy usando el joyero, para nada, estoy, eh, o también es, eh, es verdad que falta, que, no sé, que me voy a poner mañana, entonces, pues, tampoco sé con qué me voy a ir, pero bueno, yo lo estoy metiendo todo como ya preparado, y luego ya, me voy a llevar estos también, esos son muy bonitos, de hecho me los puse ayer, obviamente también esta bolsera, vale, me voy a llevar, estos pendientes, que obviamente no son originales, pero la verdad, me encantan, eh, que la verdad estoy buscando unos, así, de este estilo, sabéis, tipo, así como, eh, como esos, o como los de Chanel, pero que, no hace falta que ponga marca, sino que sean así, dorados, y platas, eh, así para, o sea, cogidos en plan de tuerca, pero que sean grandes, a esta también me la voy a llevar, o sea, realmente es que como, me vuelvo un poco loca, porque como de joyas es que tampoco, es que ocupe como la vida, pues digo, oye, chica, tampoco pasa nada, o no la voy a decirte, obviamente, es que eso es lo que os digo, en plan, me gusta, porque es un sitio en el que digo, ay, cosas coloridas y tal, que luego no sé si me las pondré o no, pero, guau, esto también, os voy a llevar, por si acaso, porque, oye, es que, pues eso, lo que os digo, las joyas, chica, tampoco es que ocupen nada, vale, y luego yo creo que voy a ir acabando, porque si no, me voy a volver aquí un poco, eh, loca, porque pendientes más o menos los tengo claros, es que me he llevado la vida, pero bueno, me voy a coger los que tengan así más color, o los que a mí me evoquen más este sitio, ¿sabéis? vale, y es este, bueno, me voy a llevar este, este está fatal, le debería limpiar un poco, no, este yo creo que, bueno, no, 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 ahora lo diré, este, que siempre me lo pongo a conjunto con este, luego este, este y este, y por último este, sí, básicamente yo creo que ya estaría, como mucho, me voy a llevar, yo creo que este collar, vale, luego me voy a llevar, eh, estas gafas, o sea, ya empezamos parte de gafas y accesorios, que, de hecho, para mí es una de las claves más importantes, y se me están olvidando los bolsos, pero bueno, obviamente también estas, también me voy a llevar estas, me voy a llevar este, este y este, así que básicamente yo creo que eso es todo por hoy, porque ya no me queda, en plan, me queda la ropa interior y el otro conjunto de, de, de deporte, o sea, que tampoco es que sea nada como, eh, mega interesante, así que, nada, estoy muy emocionada por mañana, eh, bueno, para vosotros, hoy, así que, así que nada, ya seguidme en Instagram, en TikTok, en YouTube, en todos los sitios, que voy a estar subiendo bastante contenido, así que, y para saber dónde voy, gracias por estar ahí, y nos vemos en un próximo vídeo, mua.